Hola, bienvenidos una vez más a este canal, los saluda Yesenia y hoy vamos a consentir a la familia preparándoles este riquísimo seafood boil. Los ingredientes que vamos a necesitar, 8 elotes cortados por la mitad, 2 libras y media de papa cambray bien lavadas, 2 libras de sausage las cuales vamos a cortar en trozos de un tamaño aproximado a 2 pulgadas, 2 limones amarillos cortados en gajos, 1 cebolla, 2 cajas de sazonador, 1 cucharada de sazonador Cajun, 2 cucharadas de sal, 2 libras de patas de cangrejo, 2 libras de camarón grande los cuales vamos a lavar muy bien y les vamos a retirar la vena digestiva y 3 libras de cangrejo de río. En una olla vamos a poner a hervir el agua suficiente para cubrir todos nuestros ingredientes y cuando el agua empiece a hervir vamos a agregar las dos bolsas de sazonador que vienen dentro de las cajitas. Agregamos los limones, la cebolla, el sazonador, la sal y los elotes. Dejamos que hierva durante 5 minutos y después de 5 minutos vamos a agregar las papas y el sausage. Dejamos que esto hierva durante 15 minutos y durante este tiempo vamos a preparar nuestra salsa. Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra salsa, 3 cucharadas de cayenne, 3 cucharadas de paprika, 3 cucharadas de albe, 3 cucharadas de cajun, 3 cucharadas de pimienta con limón, 1 cuarto de taza de jugo de limón amarillo, 1 libra de mantequilla, salsa picante, 16 dientes de ajos prensados o finamente picados, 1 cucharada de aceite y 1 cucharada de azúcar moreno. En la estufa vamos a poner un sartén a fuego medio alto, le agregamos 1 cucharada de aceite aceite y después agregamos la mantequilla. Movemos la mantequilla para ayudar a que se derrita con más facilidad. Cuando ya se derritió más de la mitad de la mantequilla, agregamos el ajo y continuamos moviendo hasta que se termine de derretir toda la mantequilla. Cuando ya se derritió la mantequilla, agregamos todos nuestros sazonadores. Movemos muy bien para que se disuelvan y se integren bien todos los sabores. Y cuando ya está todo bien integrado, agregamos el jugo de limón. También agregamos la salsa picante, la cantidad es al gusto. Te recomiendo que si puedes encontrar la marca de salsa Luciana, utilices esta porque su sabor es un poco diferente a las demás salsas picantes. También agregamos una taza del agua en la que estamos sirviendo nuestros ingredientes. La cucharada de azúcar. Revolvemos muy bien todo para integrar los ingredientes. Y la probamos para ver si necesitamos agregar un poco más de salsa picante. Para mi gusto así está bien, así que solo la voy a dejar hervir durante 3 minutos más. Le voy a apagar a la flama y la reservamos. Del otro lado de la estufa, nuestros ingredientes ya tienen 15 minutos hirviendo y para estar seguros que nuestros vegetales están completamente cocidos, vamos a tomar una de las papas cambray y le vamos a insertar un palillo. Si el palillo entra con facilidad, esto quiere decir que ya están bien cocidos y es momento de retirarlos del agua y transferirlos a una charola grande. Ya que terminamos de sacar nuestros ingredientes, solamente nos quedaron unos cuantos limones y la cebolla. En esta misma agua vamos a agregar los cangrejos de río. Después de que los agreguemos, esperamos a que el agua empiece a hervir otra vez y agregamos las patas de cangrejo. Las dejamos hervir durante 3 minutos y después agregamos los camarones. Dejamos hervir durante 3 minutos más. Después de 3 minutos, los camarones que fueron los últimos que agregamos al agua ya están listos. Es momento de retirar todo del agua y transferirlos a la charola con los demás ingredientes. Esto ya huele riquísimo, ya se me hizo agua la boca. Anímate a preparar esta deliciosa receta en casa. En la casa, créeme que es mucho más barato prepararla en casa que comprarla en cualquier restaurante y nos queda muchísimo más rica. Con esta comida te vas a lucir en cualquier reunión familiar. Bueno, pues esta charola y la salsa ya están listas para llevarlas a la mesa para que cada quien se sirva a su gusto. Después de que ya te serviste tu plato, solamente falta bañarlo con la riquísima salsa que preparamos. Como puedes ver, es muy fácil preparar este riquísimo seafood boil. Y como siempre, si te gustó el video, te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, a compartir el video y no te olvides de regalarme un like. Por el momento yo me despido, pero los espero en el próximo video. ¡Chao!